Este 25 y 26 de agosto se llevará a cabo la decimosexta Feria Regional de Financiamiento Morelia 2011, que está abierta a todos aquellos empresarios interesados en adquirir un crédito. El objetivo es juntar en un solo lugar tanto los que ofrecen el financiamiento como los que demandan el financiamiento y que todos los micro, pequeños y medianos empresarios asistan y conozcan las diversas alternativas que tienen para su empresa. En cada municipio están participando aproximadamente 500 empresarios, en Morelia aumenta hasta 1.000 empresarios en búsqueda de créditos. En la capital michoacana se ha solicitado un total de 200 millones de pesos en una feria de financiamiento. Con información de Brenda Barajas, Informa, Cuasar TV.